Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer un seitan. Nos pidieron un montón, ¿no? Sí, nos pidieron bastante. Sí, un montón, un montón, un montón. No es lo más pedido, también estamos procurando hacer cosas que ustedes quieren ver. Así que, nada. Es una receta súper sencilla, se necesitan tres ingredientes. Harina de gluten, soja y agua. Harina de gluten de trigo, específicamente. Sí, no harina de trigo. Harina de gluten de trigo, así tienen que pedirlo. Van a una tienda de dietética, tienda eco, tienda de alimentos, que venden harinas, pastas, legumes, estas cosas. Y piden harina de gluten de trigo. Esta receta no es indicada para nada para gente alérgica al gluten o gente que tiene... Para celíacos. Para celíacos, sí. Porque... Bueno, porque esto es básicamente gluten, es un estado más puro. Esto es gluten puro, así que celíacos, esta receta no va. Lo siento, pero bueno, ya vamos a volver con recetas aptas para celíacos. Ya está. ¿Vamos a empezar? Ajá. Las medidas van a ir en función de lo que tú quieres hacer. Nosotros compramos 200 gramos, pero bueno, eso da igual. Si compras 200 gramos, no sé para cuánto va a dar, no sé cómo va a ser la bola. Pero el caso es que, por ejemplo, ves que la harina llega hasta 300. Si llega hasta 300, tienes que... Bueno, 300 y medio o 325, perdón. Sí, 325. Pues si echas 325 de harina, tienes que echar la misma cantidad en agua. Entonces va a ser mitad harina de gluten de trigo, mitad agua. Exactamente. Misma cantidad. Lo ponemos. Misma cantidad en agua. Mezclamos. Que se integre bien. Vale. Hay que amasarla un poquito con la cuchara y luego ya puedes tocarla. Esta receta la miramos en dimensión vegana. La verdad es que miré muchas recetas para aprender a hacer seitan. Y para mí la de dimensión vegana es la mejor. Súper sencilla, no tiene muchos pasos. He visto recetas que se enrollan muchísimo. Y para mí la de dimensión vegana es la mejor. 5.500 millones de pasos, loco, para hacer seitan. Y nada, un saludo para dimensión vegana porque, posta, o sea, se le re hicieron con esta receta porque es re fácil de hacer. Cuando ya está así, que está todo integrado, que no hay harina, obviamente, y ves que no hay harina, se deja así y se tapa por unos 15-20 minutos. Vamos a poner agua a hervir para que cuando haya pasado el tiempo de los 25 minutos del seitan, podamos ponerlo ya a hervir. Así que vamos a poner el agua a hervir. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Vamos a ver qué tal. Vale, el seitan, han pasado los minutos que habíamos dicho. Entonces, lo que hay que hacer es meterlo como para adentro, ¿ves? Hay que meterlo como para adentro y que se quede aquí liso. Hay que hacer esto. Meterlo para adentro. Sí, como el rosar lo para adentro. Exactamente. Que se quede una bolita de seitan. Esta bolita, igual de grande así, que mis dos manos. Te quedó perfecta. Bueno. Más o menos son 200 gramos. Bola de seitan. Tenemos el agua hirviendo. Así que lo único que vamos a hacer es, nosotros hemos echado esto de tacita de soja. Sí, que no es mucho. No es mucho. Salecita. Le ponemos un poquito de sal. Realmente le podéis echar lo que queráis para que coja sabor. Sí, le pueden poner también caldito de verduras, ¿no? Si quieren. O cositas así. Sí. Chicos, nosotros le vamos a echar un tipo sazonador, que es un preparado que se llama Zeps, que nos lo regaló una señora de la tienda eco-vegana que hagamos nosotros, que está cerca de... Que lo hace ella, además. Sí, lo hace ella. Que está hecho con champiñones. Zeps creo que es una variedad de champiñones. Claro. Y esto lo que voy a dar es un sabor riquísimo. Está llegando rico el oro, ¿eh? Me ha quedado con rico gusto. Y ahora metemos la bolita. Y hay que dejarlo hervir una hora. ¿Una hora? ¡Fua! Una hora. Lo voy a dejar un poco el fuego más bajo, porque si no se va a consumir toda el agua. Sí. Y no es la intención. Y se tapan. Perfecto. Chicos, acaba de pasar una hora. Apagamos el fuego y vemos como el seitan lo ya se ha hecho. Lo único que vamos a hacer es quitar los fogos y dejar que se enfríen. El agüita este que ha sobrado, que es el caldo, no lo tiréis, porque si lo queréis conservar tenéis que meterle este agua. O sea, nosotros, por ejemplo, que vamos a hacer milanesa, no necesitamos el agua en ese caso, pero si ustedes quieren guardarlo así tal cual, sí guarden el agua. Vamos a coger el cuchillo tomatoso. ¿Y el cuchillo? ¿Y están? ¿Y están? Serpado, eh. Esto ya depende de cómo lo queráis cortar, si lo queréis rebosar o para los usos que tiene el seitan. Nosotros las hacemos así. Las hacemos chiquititas las milanesas, ¿no? Da igual, es lo mismo, el tamaño de la mesa es igual O te comes una grande o te comes muchas chiquitas Es lo mismo Así chiquitas, está buenísimo para La ensalada, si querés lo podés cortar O también para sanguchito Parece carne, eh Qué fuerte, loco Chicos, carne vegetal Seitan Aunque no parece carne, parece carne de lomito Zarpada Uy, no salió en la toma, lo siento Tremendo Chicos, ahora que ya tenemos la carne El seitan, carne vegetal Carne vegana El gluten, como le quieran decir Vamos a enseñarles a hacer Las milanesas veganas, sin huevo Por supuesto, es re fácil Así que tampoco esperen algo con demasiada ciencia Chicos, para las milanesas van a necesitar La carne Pan rallado Y semillas de lino O linaza, como le digan en su país Se las voy a mostrar Más de cerca Son estas de acá Lo primero que vamos a hacer es hervir las semillas de lino Para sacar la baba que tienen adentro Si tienen como un aceite, una especie de baba Que es lo que va a sustituir el huevo Entonces, esto vamos a agarrar Tres cucharadas de semillas de lino Y vamos a agarrar Tres cuartos de taza de agua Lo vamos a poner en una ollita Como se los voy a mostrar ahora Y vamos a poner el agua a calentar Bueno, tres cuartos de taza de agua chicos Más o menos Tampoco hace falta Si se pasan, no pasa nada Más o menos esto Si, a calentar Primero que caliente esto Bueno chicos El agua estaba por hervir Agregamos ya las tres cucharadas de semillas de lino La cagada es que No grabó la cámara Tuvimos un error Pero bueno Es agregar las tres cucharadas de semillas de lino Y mantenerlo así tres minutos Es un toque nada más Después se va a ir formando el agua Va a hacerse como una baba Es importante que lo vayan revolviendo así Porque se pegan muy fácil las semillas Así que revuélvanlo, si o si Ven que es tipo Medio como gelatinoso No sé, está como baboso Ahora sí, vamos a poner el platito Y vamos a colar esto Están como babosos Si, lo de abajo es todo baba esto Esas semillas por desgracia se tienen que tirar Ya no sirven nada No, ya no sirven Al sacarlo como al jugo No tienen absolutamente nada beneficioso Así que, chau Chicos Pan rallado Voy a agarrar alguna, no sé Que son finitas la verdad Bueno Hagan de cuenta que es una mineralesa ancha La remojamos acá Que ves Ah, está re caliente No se enfrió todavía Bueno Cuidado con eso Nos remojamos ahí Pan rallado Tenemos nuestra milonesita Vamos a esperar que se caliente el aceite Y lo voy a poner Cambiamos el fuego porque Lua se estaba quemando Pero Si, no era muy estratégico Ponerlo ahí Bueno, a mí me gustan las milanesas así En este tono Cada una las deja en el tonito que les gusta Miedo como doradita, medio marroncita Bueno Primera milanesa Y repetimos el proceso Hasta que estén todas hechas Chicos Nosotros ya tenemos nuestras milanesas acá Hicimos un montonazo Ay, me estoy quemando duro Concha de su madre Que está cerca de los fuegos Se calentó un montón Milanesita Miren, tenemos varios pisitos de milanesas El piso de milanesas Es que han quedado bien Y ahora tenemos acá unas chiquititas Que nos salieron chiquitas Para probar Sí, mira Cogete esta Y yo me cojo esta Que son las primeras Las calientes, ¿no? Ah No, no, no Las primeras que he sacado Que están frías Para que Todo fue ahí Ahí va, mira Bueno Boludo Boludo Tiene un montón de sabor Están muy ricas Tuti Gracias Tiene demasiado sabor De 1 al 10 400 Qué buenas que salieron Chicos Esperamos que les haya gustado Esta receta De carne vegetal Y milanesa Si les gustó No olviden dejar su like Manito arriba Me gusta todo eso Y suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Nos vemos En el próximo Mua